Yo creo que a cada hijo se le tiene que ayudar en arreglar las necesidades y luego ya vimos que para el desarrollo de Cristina le iría bien esta fundación y la esquina. Yo he aportado lo que he podido. Una de las cosas a lo mejor que ha hecho que crezca es que yo, que he estado siempre, o sea, como ama de casa y de familia numerosa, no tienes más remedio que ser austera y gastar lo necesario y nunca jamás gastar más de lo que tiene. Esa mentalidad es la que ha guiado el que Spurna vaya bien. Yo siempre he sido de la hija de Carmen y Antonio, muy orgullosa de ser sus hijos, la hermana de Antonio, la mujer de José Pedro y ahora soy la madre de este, la madre de la otra y la madre de la de más allá. Entonces ahora yo, pues me sorprendí muy bien. Estoy agradecida también porque aparte de reconocer a Spurna, también se reconoce el trabajo de las mujeres trabajadoras, aunque no cobren nómina. Que hay muchas a ver las aislas. Gracias.